Música Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina, y su programa, La Biblia ilumina tu vida. Hoy es sábado, sábado 14 de enero, pleno novenario de María Santísima, nuestra madre. Un dato geográfico importante, hermanos y hermanas, es que el santuario nacional, el más importante, está en Higüey. Higüey es la provincia más oriental de nuestra amada República Dominicana. Higüey, un nombre taíno, Higüey, Higüey, que quiere decir sol, día, luz, o bien, o bien, oh, we, oh, we, oh, sol, luz, día. El sol nace en oriente. El sol nace en oriente. Las grandes religiones han nacido todas en oriente. El salvador nace en oriente. María Santísima quiso quedarse en la parte más oriental de la isla. Este dato geográfico es importante. Higüey quiere decir sol. El sol que nace de lo alto es Cristo, Jesús. Sí, Higüey, importante esta convergencia geográfica. Y Higüey, Higüey, despiértala. Sé luz para toda esta República Dominicana. Allí tiene su sede. La Virgen de la Altagracia. Higüey, despierta. La salvación viene de oriente. La salvación viene de oriente. Que Higüey sea una luz que ilumine toda la isla, toda la República Dominicana. Higüey, Higüey, despierta. El sol nace en oriente. El salvador viene de oriente. Hermanos y hermanas, que este siglo XXI sea el siglo de la Iglesia Dominicana, santidad canónica, una iglesia profética, una iglesia con abundantes vocaciones, la vida sacerdotal, la vida sacerdotal, vida religiosa, vida matrimonial, santidad, santidad, santidad canónica. Una iglesia que incida en la política, una iglesia que incida en la mal de tierra, en la educación, en la salud, en la economía, en la economía, una iglesia solidaria, una iglesia orante, mística, profética. Un profetismo adentro y adentro. No podemos olvidar esta dimensión profética del pueblo de Dios. Los profetas que denunciaban a los reyes, al pueblo, su apostasía, su idolatría. Y siempre digo que es importante que esta dimensión profética se cultiva en la iglesia católica. Comenzando por los obispos, los sacerdotes, que comprendamos y sepamos que Dios puede suscitar cualquier seglar que nos diga la verdad, que seamos humildes. Me encanta el rey David, el rey. Natán le hace saber su pecado de adulterio, de homicidio, y David se arrepiente. Gad le hace saber a David su pecado de soberbia, David se arrepiente. La humildad gana al hombre para Dios, gana a la mujer para Dios. Los sacerdotes que no olvidemos ese profetismo adintra, que nos dejemos cuestionar, que nos dejemos cuestionar por los seglares. Dios puede suscitar cualquier profeta que nos diga la verdad a los pastores en la iglesia. y seamos humildes, seamos humildes. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, estamos en pleno novenario de María Santísima, Virgen de la Altagracia, construyamos la historia con ellas, démonos prisa en los cenáculos, en los cenáculos, qué hermosos los obispos, todos los sábados, seis de la mañana, en su catedral, en su catedral, el cenáculo, los cuatro misterios, terminar con la Eucaristía, dando ejemplo a sus sacerdotes que debemos orar que la fuerza nuestra está en la oración, brazos en altos para ganar la batalla de Dios. Sacerdotes, obispos, démonos prisa en este proyecto de la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, oración, 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 animemos nuestra feligresía con los brazos en altos, oración, 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 de la oración brota el discurso oportuno, la acción eficaz que cambia el curso de la historia, démonos prisa, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por nosotros, bendice cada diócesis de tu pueblo dominicano, Higüey, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Panín, San Juan, Barahona, Mao Montecriste, Santiago, Puerto Plata, Panín, San Francisco de Macorís, La Vega, Once, diócesis, bendícenos, María Santísima, ayúdanos a dar santidad canónica en este siglo, República Dominicana, la Iglesia Universal, protégenos del diablo, del mundo y de la carne, bendice a nuestros niños y niñas, protege a nuestros niños y niñas, de la ideología del género, protege a nuestros niños y niñas, de la ideología del género, Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo, Jesús nos ha dado su palabra, su palabra, palabra del Padre, y el mundo nos odia, como odió a Jesús, el mundo nos odia, como odió a Jesús, pero como dijo Jesús, no tenga miedo, yo he vencido al mundo, la fe vence al mundo, oh María Santísima, intercede para que el Espíritu Santo descienda y nos dé esa fortaleza, nos dé esa confianza en el Padre Eterno, el Padre que nos cuida, el Hijo que nos cuida, el Espíritu Santo que nos cuida, María Santísima que intercede y nos protege, no hay que tener miedo, el poder está en Dios, y el poder nos protege, venzamos el odio del mundo, con el amor de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, venzamos el odio del mundo, con el amor de Dios, y digamos como Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, adoremos a aquel, que nos ha enseñado a perdonar, y a vencer el odio, con el amor, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, y te adoro, y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén, amén, amén. Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio, que adoran, el silencio, que escuchan, el silencio, que obedecen, el silencio, de María. Y pidámosle a ella, hermanos, hermanas, que interceda, para que el Espíritu Santo, descienda, 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 y despierte, desde nosotros, la vida sobrenatural, la conciencia filial, la fe, la esperanza, el amor, la alegría, la paz, el don de la oración, la confianza en Dios, la humildad, la mansedumbre, la pureza, el dominio de sí, la inocencia, sabiduría, inteligencia, ciencia. que el Espíritu Santo, cree en nosotros, despierte, la vida verdadera, la vida auténtica, la vida, sobre, natural, que nos dé, el conocimiento de Dios. es un ser. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia. María Santísima, Virgen de la Altagracia.